Aquí tenemos un nuevo parachoque, un nuevo modelo Si nos damos cuenta en los extremos, en la curva, no hay uniones Así evita que se oxide esas partes Ahí está en este ángulo Se ve elegante Vamos a la parte de atrás Ahí están unos cachos Y tres cachitos en el medio Con un tubular Está elegante Vamos a ver cómo queda en la mototaxia Vamos a colocarla a la mototaxi Vayax La UG Ahí está colocado Ahí está el diseño Sus dos cachos Sus tres puntas en el centro En los extremos pondremos refuerzo Para que tenga más seguridad en los choques Ahí está en la parte lateral Así queda Está bonito Si vas a manejar mototaxi Siempre mantén tu distancia No te apegues mucho a la mototaxi O a los vehículos Eso sería todo amigos Espero les haya gustado este video No olviden dejar su me gusta Y por supuesto suscribirse Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto